¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos de nuevo con todos ustedes. Frases como yo nunca miento o lo que más odio es la mentira se utilizan muy a menudo para valorar a las personas. Parece como si la mentira fuera uno de los aspectos más criticados, pero ¿quién no ha mentido alguna vez? Bueno, sí, el problema puede estar en el uso que se haga de la mentira. La mentira es un valor odiado universalmente, pero a la vez practicado también de manera universal. Los especialistas aseguran que cuando mentimos nos aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y podemos llegar a sudar más de la cuenta. Pues bien, los siguientes minutos de Para Todos Lados no lo vamos a dedicar a contar mentiras, ni mucho menos, sino que vamos a hablar de la mentira. Para ello hemos invitado a nuestra mesa a Francesc Turralba, profesor de ética de la Universidad Ramón Llull. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Nos ha acompañado también Mónica Esgueva, coach y escritora. Bienvenida, muy buenas tardes. Hola. También nos acompaña a la mesa Marta Rivera de la Cruz, autora de ensayos, cuentos, libros infantiles y novelas. Autora, entre otros, de este libro que tengo en mis manos, Maldito Amor. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y por último presentamos a Carmen Loureiro, lo diré bien, psicóloga clínica y directora del equipo de Inteligencia Emocional de la Fundación Eduard Ponset. Muy buenas tardes, bienvenida. Carmen analiza en Maldito Amor las 10 situaciones que Marta relata en forma de cuento. Bueno, pues si les parece, en primer lugar, me gustaría saber si conocen a alguien que no haya mentido nunca. No, imposible, ¿no? Es muy arriesgado decir que sí, porque la mentira por definición se esconde, se oculta. Y por lo tanto, aunque uno pensara yo, supongo que esta persona, por lo honesta que es, nunca debe haber mentido. Siempre tienes dudas, ¿eh? Siempre te queda ahí un margen de duda, de vacilación. Sí, Marta. La mentira es una forma de supervivencia social. O sea, yo creo que no podríamos sobrevivir en el mundo habitual sin decir mentiras de vez en cuando. Desde mentiras muy gordas a pequeñas mentiras sin importancia, como cuando te presentan a un niño y dices que, pues, qué niño más guapo y el niño es muy feo. Pues, es una mentira. O sea, podemos ponerle a dar lo que queramos, pero estamos mintiendo. O sea, que la mentira es una forma de supervivencia. Carmen. Estoy de acuerdo con Marta. La mentira es una estrategia básica para adaptarse socialmente. La mentira, lo que pasa es que tiene muy mala prensa. Pero hay una mentira que la cometemos todos y constantemente, a veces casi inconscientemente, cuando estamos proyectando una imagen mejor de la que en realidad pertenece a la realidad. O una mentira hacia nosotros mismos también, que tiene que ver con creer que lo sabemos todos sobre nosotros o lo que sentimos y en realidad no es así. Mónica, ¿conoces a alguien que no haya mentido nunca? Yo creo que es más, mentimos mucho. Mentimos mucho. No lo vamos a admitir nunca en público, pero mentimos mucho. Mentimos para no ir a los demás. Mentimos para no crear conflicto. Mentimos para cuidar nuestra imagen. Mentimos para parecer, pues, más válidos. Entonces, yo creo que mentimos mucho. ¿Podemos definir cómo mentir faltara la verdad, Frances, o no? Bueno, si la verdad es decir lo que las cosas son, la mentira sería, pues, no decir lo que las cosas son, a veces lo contrario de lo que son, a veces esconder parte de lo que son. Por eso, yo creo que mentir no es decirlo precisamente lo que las cosas no son, sino precisamente muchas veces lo contrario. La cosa es decir toda la verdad. Eso tampoco es muy sensato a veces. A veces es mejor decir, pues, gradualmente ciertas verdades cuando el otro puede ir digiriéndolas, ¿no? Pero para mí la mentira es precisamente, pues, tratar de intencionalmente esconder, ocultar eso que sabes que es de un determinado modo. Hay intencionalidad, hay alevosía, yo creo, en toda mentira. ¿Ampliamos la definición en francés o no? Yo creo que está muy bien dicho. Realmente, mentir al final es no solo faltar a la verdad, sino adornarla. Y a veces también lo hacemos no solo por nosotros mismos y cuidar nuestra imagen, pero también por no herir a los demás. Y por las consecuencias que puedas tener decir la verdad tal y como es o como nosotros la pensamos. Y a veces la honestidad es muy mala. Depende cómo se trate esa honestidad, la honestidad puede ser brutal. Hay muchas personas que dicen, yo te digo lo que pienso porque soy honesto, no te puedo decir otra cosa. Y dices, pues, te lo hubieras callado. No me haría nada bien que me lo dijeras, ¿no? Por eso en ética se acepta con cierta, vaya, con cierta facilidad la mentira piadosa, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que es una mentira para no herir al otro, ¿no? El niño que te ha hecho un dibujo verdaderamente es un desastre, ¿no? Ha estado toda la tarde y dices, oye, fantástico este dibujo, ¿no? Y en el fondo piensas, es un desastre, ¿no? Pero ha habido esfuerzo, ha habido trabajo, ¿no? Otra cosa ya es la mentira que tiene otro tipo de intencionalidad, pero esta la practicamos habitualmente, en el ámbito hogar, en la vida de la pareja. ¿La piadosa viene a ser una media mentira, francés o no? Es una mentira que... Es mentira, cuidado, el dibujo es un desastre, ¿no? Pero, como tienes compasión, casi piedad por el otro, pues casi diría que, bueno, se tolera, ¿no? Otra cosa es ya la mentira cuya intención no es precisamente la piedad o la compasión, sino pues engañar, estafar, ocultar una información, ¿no? Pero cuando hay este tipo de mentiras, pues hay más tolerancia en torno a ella, pero sigue siendo mentira. Marta. Una cosa que muchas veces la manipulamos mucho es si ocultar una verdad también es mentir, que es una cosa que creo que es importante. Cuando la otra persona tiene derecho a tener acceso a toda la verdad, no contar esa verdad tal como es, yo creo que es también una forma de mentira. Entonces, yo sí he escuchado muchas veces ese asunto un poco que entra ya en el juego de palabras de, bueno, yo nunca miento, lo que pasa es que no tengo por qué decir toda la verdad. O sea, yo creo que no decir toda la verdad sí puede ser una forma de mentira también. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado en qué momentos, porque hay, creo que hay momentos muy delicados, como puede ser una enfermedad grave, ¿no? Primero, tienes todo el derecho del mundo a no tener que decirle a todo el mundo que tienes cáncer. Y yo creo que eso hay que tener cuidado. Pero cuando hay un enfermo, esto pasa mucho en las familias, está hospitalizado, y saben los familiares que es incurable y que le queda muy poco tiempo de vida. Pero no se le diga al enfermo, sobre todo que no lo sepa, ¿cómo se va a preparar esa persona hacia la muerte si no sabe que se va a morir? Por eso en ética se elabora un concepto que es el de verdad soportable, que es una idea muy interesante. Es decir, oiga, usted como profesional debe decir la verdad. Lo que pasa es que tiene que decirla, como tú decías muy bien, en qué tiempo adecuado, en qué entorno adecuado, que la persona la pueda digerir, la pueda asumir. Cuidado, hay verdades que, por ejemplo esta, requieren un tipo de digestión dificilísima, ¿no? Pero no basta con decir la verdad de golpe, mira, te va a pasar eso. Bueno, ¿y esta persona cómo la va a recibir? Por eso a veces cuando se produce el muro de silencio de los familiares, no se lo diga, no se lo diga. Es para proteger a esa persona porque imaginan que no podrá asumir esa verdad. Y a veces es verdad, pero a veces no es verdad. Lo que no lo asumen son ellos, pero el de interesado quizás sí. Yo creo que quizá muchas veces tenemos el problema de entender el valor como algo rígido y no como algo que depende de la interacción. Porque claro, podemos efectivamente, por empatía y por lo tanto adecuándonos a la situación en la que está la persona, decidir que no es adecuado decir la verdad o por lo menos contarle solo una parte. Lo hacemos por su bien, porque queremos que maneje esa verdad, por así decirlo, progresivamente. Y eso lo podemos hacer constantemente. Pero claro, la verdad como valor, independiente del contexto, de la interacción y de todas estas variables que comentamos, pues es muy difícil concebirla, ¿no? Sería imposible aplicarla. Y además cuenta mucho quién la dice. Exacto. Tú esperas que te la diga esta persona, no porque te has enterado que lo ha dicho otro, pero me lo tenías que decir tú. O cuándo. O cómo. O en qué lugar. Hay verdades que igual se pueden comunicar en la habitación más íntima. Otras se pueden comunicar en un plato de televisión. Pero hay verdades y verdades, ¿no? A veces en la televisión ocurre que uno revela verdades de su vida más íntima, que uno piensa, hombre, esto tendrías que verlo comunicado primero a tus allegados, no que se enteren 10 millones de personas de golpe. Parece que hay preferencias en la recepción de la verdad, que unos están antes que otros. Efectivamente, y hay un contexto para conocer la verdad. O sea, hablábamos antes de una enfermedad. A mí no me parece que sea forma de decirle a una persona, mira, tú te vas a morir e invita a un pasillo. O sea, creo que muchas veces, y es una cosa que hacen muy bien los psicólogos, que trabajan a lo mejor con pacientes y con parientes de enfermos, que preparan un escenario para comunicar una noticia funesta. O sea, la verdad, a secas no se puede administrar siempre de la misma manera. Supongo que a veces habrá que manipularla, que retocarla, y sobre todo que crear un entorno donde esa verdad, que es la que es, sea lo menos dolorosa posible. Lo cual no quiere decir, por ejemplo, en el caso de la medicina, sabéis que hace tiempo estaba mucho más extendido eso de ocultar al paciente la información. Ahora mismo un médico puede tener incluso problemas si no le cuenta al paciente todo lo que le pasa, quizá porque demandamos una mayor información. La mentira médica, hace 20 años, estaba mucho más aceptada de lo que lo está ahora. Fíjate la tensión. Bueno, el médico tiene el deber de comunicar la verdad, pero el enfermo también tiene derecho a no saberlo todo, si no desea saberlo todo. Si no se produce lo que se le denomina un encarnizamiento informativo. Me has dicho algo que yo no quería saber, pero claro, yo tengo el deber de comunicártelo, porque me pueden imputar por ocultar información. Pero, ¿cómo aclarar si él quiere desear saber lo que le está pasando? O, por ejemplo, en el caso de una mujer gestante, si dentro lleva un niño o una niña, pues puede querer saberlo, pero puede no querer saberlo. Y está en su derecho de no querer saberlo hasta que nazca. Necesariamente, perdona, necesariamente a través del diálogo, que eso es algo que muchas veces falta. Es decir, nos movemos rígidamente, inflexiblemente con las reglas, y entonces hay que decir la verdad, hay que decirle a este paciente su diagnóstico, y no hay tiempo apenas para el diálogo, para el conocimiento personal. Con lo cual es muy difícil adecuar, empatizar, ¿no? Mónica, ¿querías? Sí, yo me hago una pregunta que la lanzo un poco así. En realidad, ¿estamos preparados para saber la verdad? ¿Para conocer la verdad? Es que... Esto yo creo que se puede captar a través de la retórica de la pregunta. Es decir, cuando uno pregunta, ¿es que no me voy a morir? No está preparado para determinadas respuestas. Ahora, cuando uno pregunta, en el ámbito docente, ¿no? ¿Estoy suspendido? Es diferente a, ¿no habré suspendido? La retórica de la pregunta te indica qué capacidad tiene el otro de recibir determinadas verdades. Y por lo tanto tienes que prepararle para decir, no, no, perdona, está suspendido. A pesar de que la pregunta parecía indicar que eres incapaz de recibir esta respuesta. La pregunta dice mucho de lo que uno es capaz de responder y de aceptar. Y a veces porque imaginamos que esa persona, muchas veces cuando mentimos es porque estamos convencidos o nos ponemos en los zapatos del otro y pensamos que esa persona no puede recibir una verdad como tal. Y entonces le mentimos, pero que era nuestra percepción. Claro, quizás estamos ahí proyectando lo que nosotros somos incapaces, ¿no? De aceptar esa verdad. Eso lo hacemos con todo. Creo que al final, a la hora de tomar una decisión de cara a una tercera persona, lo hacemos siempre según nuestro patrón. O sea, yo querría saberlo, entonces se lo voy a decir. Yo preferiría no saberlo, entonces no le voy a contar nada. A ver, estamos yéndonos a hablar en términos médicos, quizás porque es el término más extremo, ¿no? Pues estamos hablando ya de la vida y la muerte. De supervivencia. Quiero saber si vivo, quiero saber si me muero. Pero podemos hablar de otros temas de la vida cotidiana. Una situación económica en una familia. ¿Quiere de verdad ese señor, que su mujer le comunique que están arruinados? Pues a lo mejor prefieres seguir la ignorancia durante un tiempo. ¿Quiere esa persona saber que su pareja le es infiel? Pues a lo mejor ahora no lo quieres saber en el fondo. Marta, ahora que tocas el tema de la infidelidad en el mundo de la pareja, quizás el engaño es la gran mentira. Es la más importante. Y al final creo que es, si tú haces un ranking de cosas que uno no aguantaría en una relación, yo creo que la infidelidad es la que está en la cabeza de prácticamente todas. Otra cosa, yo insisto, que puede haber personas que lo que no quieren es entender. O sea, a lo mejor soportan más la idea de la infidelidad que la confirmación de la infidelidad. La mentira puede llegar a ser una gran obsesión en la pareja. Como puede ocurrir, por ejemplo, con las personas celosas. Paradójicamente el celoso va siempre en busca de señales de engaño. En busca de la mentira. Pero curiosamente el propio celoso es el que engaña más, porque engaña sus vigilancias, sus comprobaciones, sus chequeos, sus controles en general. Y a la vez, la persona que vive con alguien que es muy celoso, se acostumbra a ocultar información. Ya no digo engañar, que también, por supuesto. Pero se acostumbra a tener una comunicación que no es natural, no es espontánea. Porque, digamos que nos podemos volver auténticos especialistas en dar giro a las conversaciones o contar o describir con detalles cualquier cosa que nos haya pasado durante el día. Pero recortando aquellos puntos que uno anticipa que el otro puede utilizar en su contra. O sea, que la comunicación en ese sentido pierde completa espontaneidad y ya no podemos hablar de honestidad en la relación de pareja. La verdad se nos ha esfumado. Bueno, Marta, en su libro Maldito Amor, relatas diez historias relacionadas dentro de lo que es el ámbito de pareja y la mentira sigue estando como muy presente en todas ellas. Bueno, realmente creo que en este libro la mentira aparece prácticamente en todos los capítulos. Yo he hecho la parte narrativa y Carmen ha hecho la parte descriptiva y psicológica. Y yo creo que aparece la mentira en muchas formas. O sea, la infidelidad es la principal, pero aparece en el asunto de los celos, aparece en el asunto de la desconfianza de la pareja. Aparece en el asunto de una persona que no es capaz de ver las señales que emite el otro, las señales de atracción que emite el otro, y las disfraza, o sea, se engaña a sí mismo para no verlas. Claro, pero muchas veces, Mónica, quizás no se cuenta toda la verdad a la pareja por no hacerle daño, o no hacerle daño. Yo creo que tienes razón, y esto sin duda está ahí. Pero a mí me gusta mucho la frase que decía Nietzsche, decía, no me molesta tanto que me hayas mentido, sino lo que me molesta es que a partir de ahora no podré creerte. Y esto creo que es fundamental en la pareja. No es tanto que te haya engañado en algo, sino que tú empiezas a dudar. Y dices, si en estas cosas tan pequeñas me engaña, no me engañará tan bien en las grandes y de mayor trascendencia. Entonces es la confianza lo que se ve dañado, y lo que es peligroso, yo creo, en la pareja. Claro, por eso es una de las mentiras más difíciles de tolerar. Hablábamos de la mentira piadosa. Bueno, esta pues se tolera. Pero claro, una mentira como la infidelidad, donde hay premeditación, intencionalidad, ocultación explícita, significan la ruptura de un pacto, significan la ruptura de un vínculo afectivo, que no significa que no pueda haber un proceso de reconciliación y perdón. Pero no cabe duda de que, de entrada, representa esto, la fractura de una confianza, de un pacto de confianza entre dos personas. Y eso representa muy difícil reconstruirlo. Sobre todo, si no hay honestidad a la hora de formularlo. Si uno se entera por otra fuente, o simplemente el otro se niega explícitamente y tenazmente a negar que ha sido infiel. Pero incluso cuando te lo dice, dice, no, mira, te voy a contar una cosa, te he sido infiel. Ahora mismo está siendo súper honesto, pero ¿quién se traga eso? Cabe duda. Bueno, y a la hora, Marta, de inventar historias, también habías escrito un libro al respecto. ¿Es otra manera de mentir? Yo creo que todos los escritores somos mentirosos, por lo menos laboralmente, ¿no? Vivimos de inventar historias. Yo había creado un personaje, que es el protagonista del inventor de historias, que es un hombre que vive de reconstruir el pasado de la gente, de inventar mentiras que ellos puedan utilizar para defenderse, pues, de su pasado, para crearse un presente nuevo, para no estar lastrados por algo que hicieron en otro tiempo. Y creo que la mentira puede ser también, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de asesores de imagen, la mentira puede ser una de las herramientas de trabajo. O sea, al final, un asesor de imagen lo que vive muchas veces es de retocar la verdad o de fabricar mentiras a la medida del cliente. Carmen. Sí, sobre todo, esta es una mentira que tiene que ver con la imagen que queremos dar. La imagen, el valor como personas, es algo central para el ser humano. Y en relación a la pareja, bueno, en cualquier caso, para todas las relaciones, hay otro tipo de mentira que también es muy importante, tan importante como la de la infidelidad. Y es la mentira hacia uno mismo, es decir, aquello que nos contamos acerca de nosotros mismos o acerca de lo que sentimos. En las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones familiares, uno presume de que se conoce, de lo que sentimos, sabemos en todo momento lo que sentimos y lo que queremos. Sin embargo, ocurre algún hecho, algo externo que de repente nos desestabiliza y decimos, ahí va, pues llevo 20 años contigo y resulta que no te quería. ¿Qué pasa ahí? Pues pasa que no nos conocemos tanto como creemos y no estamos en contacto con nuestros sentimientos tanto como deberíamos. No sabemos reconocer muchas veces lo que sentimos, ponerle nombre y expresarlo. Algo fundamental para desarrollar la intimidad, avanzar en una relación y, por lo tanto, construir la verdad. Porque la verdad es algo que se construye socialmente en interacción. No, pues si os parece, vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a ver un reportaje donde nos acercamos a algunas de las mentiras más destacadas que han salido en los últimos años en los medios de comunicación. Son solo algunas. Atención. ¡Gracias! 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 La historia ofrece un amplio catálogo de mentiras de todo tipo. Los hay incluso que se han hecho pasar por víctimas. Es el caso del Rick Marco, que se hizo pasar por un superviviente de los campos de concentración nazi y de Alicia Esteva, que hizo creer a todo el mundo que había vivido una gran tragedia en los atentados del 11 de septiembre. ¡Gracias! 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 Pues ya lo ven, parece que está a la orden del día. Algunos políticos mienten, no cumplen sus programas electorales. Algunos futbolistas también lo hacen, deportistas. No olvidemos a Armstrong, el caso del dopage. ¿Cómo educar, Francesc, con estos modelos, claros ejemplos de la sociedad contra la mentira? Estos, por supuesto, no ayudan para nada, porque son arquetipos que se construyen sobre la mentira, el engaño, la estafa. Pero afortunadamente hay otros arquetipos que se han construido de una manera sólida y que lo que han hecho es verdad y lo que han ganado lo han ganado con todos los méritos. Y esos son los arquetipos que debemos presentar en las aulas, en los ámbitos educativos. Lo que pasa es que es verdad que a veces se produce esta ficción. Todos creíamos que este ciclista era el ejemplo máximo de tenacidad, constancia, esfuerzo e inteligencia sobre la bicicleta. Y resulta que ha engañado a muchos años y a muchísima gente. Por lo tanto, hay un proceso de caída de los ídolos, pero una caída libre. Y eso puede llegar a la conclusión de que no hay nada limpio. Y me parecería que es una mala conclusión, pero es fácil llegar a esa. Yo lo que pasa es que creo que diferenciaría mucho el caso de Armstrong, el caso de Madoff, por ejemplo, cuyas mentiras tenían un fin. O sea, no eran mentirosos, eran estafadores. Armstrong quería ser el mejor ciclista de la historia y Madoff quería hacerse rico, algo tan sencillo. Y lo diferenciaría de casos, por ejemplo, como el de Alicia Esteve, que se hizo pasar por una víctima del 11M, del 11S, perdón, o de Enric Marco, que se hizo pasar por una víctima de los campos de concentración. Porque esa gente sí que cuenta una mentira simplemente para construirse un personaje que no es. O sea, no hay otro fin más allá de eso. Y me parece que es, que realmente, yo entiendo lo que ha hecho Madoff, por lo cual no quiero decir que lo disculpe, pero sé cuál es el proceso. Me resulta muy difícil entender lo que es Alicia Esteve. O sea, no entiendo el por qué. Y creo que eso es una cosa que sí que, que hay que, no sé, sobre la que hay que dar vueltas y que hay que explicar, ¿no? Porque es gente que se crea una vida que no es la suya. Pero yo creo que esto es más común de lo que podemos imaginar. No hace falta algo tan espectacular como lo que estamos viendo. Yo tengo una amiga, o tenía una amiga, que, bueno, no tenía ni, creo que había estudiado secretariado. Y me iba contando, y se había llegado a creer su mentira, que tenía dos carreras. Y yo en un día, en un momento dado, cuando la conocí al principio, pues me contó esto. Pero luego ya ella se empezó a creer su propia mentira y creía que tenía realmente, se lo había llevado a creer. Y llega un momento que, dices, el grado de psicología que tiene detrás para no solo engañarse, sino creerse su propia mentira. Claro, quizás hablamos, Jalén, de patologías psicológicas, ¿no? Bueno, no sé si patología, claro, depende del grado de impostura, ¿no? Porque llega un momento que la persona no va a poder evitar enfrentar las consecuencias sociales y, por lo tanto, el sufrimiento para uno mismo y para los demás. Pero, como antes comentaba, en corta medida todos somos un poco impostores. Porque todos estamos haciendo constantemente ejercicios para adecuarnos, ¿no? Para dar una buena imagen. Todos utilizamos un poco una careta. El problema, efectivamente, es el grado y hasta qué punto, como por ejemplo en el caso de esta amiga, ¿no? Eso llega a condicionar la vida. Y, efectivamente, por ejemplo, en la vida entre los artistas, los famosos, puede haber mucho de esto. Porque llega un momento en que el personaje es más importante que la persona real. Entonces, la persona que está en casa es una persona que se aburre consigo misma, que no es nadie si no es constantemente alimentado por otros. Y llega un momento en que no sabes muy bien. Es decir, por ejemplo, te llama la atención o incluso se valora decir, ¡ay, he conocido a tal famoso! Y resulta que es igual que cuando sale por la tele. Es decir, ¡qué bien! Y eso lo valoramos, porque el personaje parece que no existe. Todas las personas necesitamos predecir quién es el otro. Si no, nos volveríamos locos, no podríamos relacionarnos. Entonces, es muy importante encontrar una regularidad en las personas. Y, claro, nos choca muchísimo cuando estamos confiando en un personaje y, de repente, detrás de las cámaras, nos relacionamos con esa persona y descubrimos que es un monstruo, ¿no? Ahí hay una... Por ejemplo, hoy ocurre mucho en la red. En la red, la construcción del yo virtual, ¿no? En la casa eres de una manera, pero tú te presentas en la red, muy adornado, ¿no? Con una serie de caracteres, de atributos. Luego, finalmente, se produce el encuentro, ¿no? En un aeropuerto, en una estación de tren, ¿no? Y dices, este es aquel. Y hay un desfase, ¿no? Entre la imagen que has construido en la red y lo que verdaderamente eres. Pero eso, claro, te lo facilita mucho esa posibilidad de tener un yo virtual que está circulando en medio de la red y que construyes una ficción de ti mismo. Esto es mentira también. Sí, sí, sin duda alguna, la red, internet, entre otras cosas, desde su éxito, se debe, en gran medida, que nos permite construir la identidad que nos gusta. Esto, sin duda, vamos. Y globalizar la mentira. Total. Y además, yo creo que lleva a la impunidad. Porque a mí una de las cosas que más me llaman la atención es cuando la gente comenta ciertas cosas, bueno, en la web, y dices, pero esto nunca jamás te lo diría en persona, o no se lo diría nunca nadie en persona. Pero como hay una impunidad de que detrás no tienes que asumir las consecuencias, la gente llega a un grado de desatino y casi diría de locura y de maldad que no te lo podrías imaginar en el tú a tú. Y si nos centramos en los niños, ya para ir concluyendo, ¿es necesario romper esa ilusión que tenemos todos de niños con la mentira o con la verdad? Que ya parece que desde pequeñitos la verdad y la mentira van de la mano. Yo cuando supe y conocí la identidad de los Reyes Magos, para mí lo más chocante y lo más difícil de asumir no fue que no existieran los Reyes Magos, sino descubrir que mis padres me mentían. Y yo recuerdo que me dediqué más tiempo a pensar que mis padres habían sido capaces de engañarme durante tantos años que a que no existían aquellos tres Reyes Magos. Entonces es curioso. En cambio para otros, como por ejemplo Rami, si seguían viniendo los regalos, ningún problema. Daba igual quien los traía, pero que los regalo venga. Claro, pero de alguna manera se deja como de confiar en los padres, ¿no? Es decir, ha habido ahí esa pequeña mentira, mentira piadosa, media mentira, definámoslo como queramos, pero es una forma de dejar de confiar ya desde tan temprana edad. Es un chasco, pero hay algo muy interesante en los niños y es que los niños, lógicamente, son inteligentes y observan un montón de señales que son indicadoras de que el rey Melchor tenía la barba un poquito torcida y se le veía no sé qué del maquillaje, ¿no? Es decir, los niños se van dando cuenta. Y es muy bonito ese periodo de transición en donde el niño, aun teniendo muchas señales que le indican que los reyes magos no existen, o papá Noel o quien fuera, se comportan como si existieran, incluso dan la imagen ante los padres como si no se hubieran dado cuenta. Es muy bonito porque psicológicamente esto es un proceso que indica que uno se va exponiendo gradualmente a una realidad que, lógicamente, es amenazante. Uno tendría que preguntarse el porqué de la Navidad, ¿no? Porque la Navidad y todo lo que gira en torno a ella y otras cosas nos llevaría mucho tiempo. Nos llevaría mucho, ¿no? Tenemos que concluirlo aquí. ¿Por qué lo hacemos? No solamente os deseo que os traigan muchas cosas a los niños, ¿eh? De momento. Concluimos. Gracias a los cuatro por acompañarnos. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos.